San Juan de Lurigencho Celebra el Día del Perú ¡Reventonazo de fiestas patrias! Viernes 28, 28 de julio En el Paradero 5 de Canto Grande Con los artistas que tú quieres ¡Eso! La Faraona de la Cumbia ¡Cándalas, cándalas! ¡Marisol! ¡La sufración! ¡Marisol! ¡Y la magia del norte! ¡La fiebre musical del momento! ¡Los campesinos de Bamba, Bamba, Bamba! De los hermanos Fuentes La diosa hermosa del amor ¡Qué lindo son! ¡Dina Pau Gar! Y desde Montes, un chiclayo ¡La bella luz! Habrán regalos, sorpresas, pantalla gigante Seguridad garantizada, fantasía en el cielo Y fuegos artificiales Viernes 28, 28 de julio En el Paradero 5 de Canto Grande San Juan de Lurigencho Desde las 8 de la noche